Ustedes tienen derechos durante los días de calor extremo. Tienen el derecho de que su empleador les dé gratis agua fresca, un litro por hora. Tienen derecho de pedir descansos en cualquier momento más allá de sus descansos normales. Y tienen derecho de descansar bajo sombra. No esperen a que se sienta mal o que un compañero se sienta mal para pedir lo que es su derecho bajo la ley. Visite la página 99calor.org.